¿Estás preparado para el pinchazo? Esto igual te va a doler un poquito pero no te preocupes porque lo vamos a hacer muy muy rápido respira profundamente y a la de 3 1 2 y 3 Hola, buenos días, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Venías a hacerte un piercing? De acuerdo ¿Tienes cita a las 5? Sí ¿Tienes la autorización de tus padres para hacerte el piercing? Vale, por favor, necesito que me des la autorización Espero que esto no esté falsificado Ok, de todos modos siempre llamamos a los padres para confirmar Muy bien Pues siéntate y enseguida estoy contigo Vale, ya habías hecho un piercing antes Es tu primer piercing ¿Y en qué zona querías hacértelo? En el labio Aquí es el mismo piercing que yo Qué poco original, nena Antes de empezar te voy a advertir que es un piercing bastante doloroso No es un procedimiento para nada relajante Así que necesito que te prepares mentalmente para poder lidiar con el dolor Sí, sí, son unos segunditos de nada luego pues a veces se inflama a veces se infecta Pero esperemos que todo vaya bien y no tengas ningún problema ¿De acuerdo? ¿Quieres seguir adelante con el proceso? ¿Seguro? Vale Pues te voy a empezar a desinfectar la boquita Antes que nada Vamos a aplicar un poquito de agua oxigenada Cierrame los ojitos Muy bien Nada, esto es un poquito de alcohol para terminar de esterilizar la zona del labio Vamos a limpiar esa boquita Desinfiltamos por aquí Viene el labio Muy bien Que quede bien, bien desinfectado Y ahora vamos a marcarte exactamente donde te vamos a hacer el piercing que es aquí en este huequito Vale, este piercing se llama labreta Vale, el que va justo en el labio de abajo Y tenemos dos posibilidades Lo podemos hacer en el labio o debajo del labio Lo quieres debajo del labio Eso quedaría más o menos por aquí Aquí Vamos a marcar una crutetita para que nos quede bien Vale, ¿qué tal te lo ves? ¿Te gusta? Bueno, esa cara de asco no parece que te guste mucho Que está un poquito torcido Uff, que tiquismiquis No te pones, ahora te lo corrijo Vamos a borrar esta Vamos a borrar un poquito Y lo vamos a hacer muy bien, muy bien Aquí, segundo intento un poquito más un poquito más a la derecha Aquí, entonces Aquí Lo vamos a hacer por aquí Tengo una brucecita Ahí, muy bien Ahí Cluc, 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 cluc ¿Estás preparado para el pinchazo? Sí Pues vamos adelante Primero que todo Nuestro huevito para piel se está completamente esterilizado ¿De acuerdo? Esto te va a doler un poquito Pero no te preocupes Que lo haré muy, muy rápido Así que cógeme aire ¿De acuerdo? Respira profundamente Y a la de tres Una Dos Y tres Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya está Perfecto Aguantame ahí Yo sé que duele un poquito Pero en realidad te pongo el piercing Bueno, se me había olvidado preguntarte ¿Qué piercing quieres? Tenemos diferentes tipos Tenemos el típico arito Con bolitas Tenemos piercing En banana Este queda muy bonito Y después Tenemos también Pues el clásico ¿Quieres banana? De acuerdo Entonces vamos a coger este Por aquí Vamos a cogerlo Vale, este te va a quedar precioso Vamos a desenroscarlo Primero que todo Vamos a aplicarlo por aquí A ver que no se lo pide Por aquí Hasta aquí Solo por el otro ladito Muy bien Ya casi, ya casi Aguantame un poquito más Voy a ponerle la otra bolita Y listo ¿Qué tal te lo ves? Ya, ya Ya no duele tanto ¿A qué no? Te ha quedado Precioso Me encanta Y ya verás que si te va a agarrar La inflamación enseguida Te va a poner un poquito De cremita Para que te cure más rápido Esta es una cremita especial Para piercings Y te va a ayudar A cicatrizar mucho más rápido Y aplicar un poquito En la zona del piercing Después también te daré una muestra Para que te la vayas aplicando Cada ocho horas ¿De acuerdo? Vamos a coger una poquitica Continua Te la voy a aplicar justo Aquí Yo sé que sabe un poquito raro Pero aguántame ahí Nos oíamos un poquito Por aquí Y un poquito Por aquí Bien suelito Nos sacamos el piercing Que nos entre bien En la piel Y ya lo tenemos listo Te pongo por aquí el espejito Para que te lo veas ¿Qué tal está? ¿Te gusta? Me alegro Esta es estupenda Sí, ahora somos gemelitas ¿Qué es para en efectivo Tarjeta? ¿Tarjeta? De acuerdo Dame un segundo Y te voy a traer el ticket Vamos a ver por aquí Para que tienes Pues recuerda ponerte la cremita que te he dado Cada ocho horas Y si tienes cualquier problema O se te inflama No sé más El número de teléfono que hay en la tarjetita Pero bueno No creo que tengas ningún problema De acuerdo Gracias a ti Nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!